La idea es primero trabajar con producir las bandas locales, las propuestas locales que ya veníamos haciéndolo y de ahora en más empezar a parte de intercalar con artistas vamos a decir de Buenos Aires, de otras ciudades, de Córdoba, creo que hace poco hubo uno en Córdoba y bueno y empezar a hacer producciones, o sea a que los chicos tengan la posibilidad de presentar por ahí sus trabajos o mostrar sus propuestas en Patio Macondo, siempre fue la idea del patio en cuanto al arte de hecho hay teatro, varieté, aparte de las actividades que se dan cotidianamente como por ejemplo danza hasta gimnasia, un montón de actividades, música, diferentes tipos, esos son los talleres empezamos a trabajar en lo que viene a ser la producción, armamos, o sea estábamos produciendo y de repente un músico nos dijo que éramos unos productores y nos dio la idea de armar una productora en Villa General Belgrano para poder traer artistas y para poder producir los artistas de nuestra localidad y vecinas ¿no? Entonces estamos con este proyecto que bueno tiene un montón de frentes de trabajo por lo que te acabo de decir y bueno en este fin de semana en especial con un esfuerzo de trabajo estamos presentando a Claudia Puyo que viene presentando un trabajo electroacústico ayer anoche se presentó en Río Cuarto, este viernes 18 va a estar en Patio Macondo y bueno nosotros la producción prometemos un espectáculo porque más o menos estuvimos pispeando los videos de las presentaciones anteriores de la gira de un nivel muy alto por eso convocamos a la gente siempre teniendo en cuenta de que Macondo, las plazas de Macondo siempre son vamos a decir limitadas por una cuestión de espacio eso también hace que el espectáculo sea bien íntimo, que tengan al artista cerca cuando pasó con Rafa Nelly o con Botafogo había muchos fanáticos que habían venido o seguidores de estos artistas que no podían creer de tenerlo a tres metros cantando al artista que ellos siguen y en este caso con Claudia al ser acústico se va a dar y es una particularidad de Patio Macondo por lo íntimo que es, los que ya conocen el local igual nosotros tratamos de ampliar en estos días la capacidad pero no es mucho por eso que siempre aclaramos con el tema de las localidades que una vez nos pasó con Botafogo que llegaba gente y no teníamos más espacio no es que no había más localidades, no teníamos más espacio para meter gente así que bueno, se están vendiendo las anticipadas en Patio Macondo, en Bonestón en el local La Roquería que está en Valle del Fiore y bueno Contar un poquito de Claudia, que algunos la conocen, otras no tanto otros tienen alguna referencia, algo han escuchado de ella contar un poco para aquellos que bueno, tienen pensado de tener un viernes diferente Claudia es una cantante excepcional, como siempre tratamos de traer artistas de un nivel vamos a decir, alto o que por ejemplo tengan una trayectoria traer al pueblo por ahí artistas que no tengan la posibilidad de ir hasta Buenos Aires, a Rosario a poder verlo o a Córdoba cuando viene tiene una trayectoria, ella ha sido corista en muchos discos conocidos y hace unos años se largó su carrera solista ella tiene un, como es, un repertorio muy amplio enfoca mucho en lo que es el blues y el rock and roll de hecho uno de los temas, por ejemplo, que a mi me gusta de una versión que ella hace de O' Darling, de los Beatles y entre otros clásicos de blues es una artista muy carismática por eso te digo que la intimidad va a ser algo bastante especial este show ella lo que pretende es hacer un show acústico donde ella se mezcla con la gente ¿Ella va a estar sola sobre el escenario? por eso mismo, en el show acústico viene con su guitarrista y después en la mitad del show se transforma en un show eléctrico donde en esta oportunidad la va a acompañar nada más y nada menos que la doble problema es el nombre de una banda de Eric Clapton que homenajea todo este tipo de estilo de música después de ese show, la doble problema se va a quedar delitándonos con este tipo de música bueno, esto es el viernes entonces la convocatoria está para la gente a los que les gusta este tipo de música y los que quieren hurgar y investigar un poco de qué se trata lo mismo el patio el sábado vamos a tener la tercera presentación de Paul Moon un amigo ya de la casa que fue un éxito las otras dos presentaciones que hizo de hecho vino a una y se quedó a dos en septiembre hoy promete el sábado un show a pleno está dividido, ahora lo voy a explicar él está dividido en varias partes con algún músico invitado de acá de la zona importante algunos músicos y también él está del mismo marco de los músicos que estamos trayendo a Patio Macondo de hecho a Valle Calamuchita para lo cual, bueno, convocamos a la gente si tiene ganas de aprovechar o deleitarse con estos shows las puertas, o sea, las entradas están en venta ¿Cuáles son los costos? los costos, la anticipada de Claudia Puyo se está cobrando 120 pesos en la puerta va a tener un costo de 150 pesos adentro hay servicio de una nueva propuesta gastronómica de Macondo que en el caso de este recital va a ser un poco vamos a achicar la carta porque esperamos que venga mucha gente entonces para poder por ahí atender bien a la gente achicamos un poco la carta de pensar quizá la tenga en algún lugar que tenemos que alcanzar no creo que nunca sí que nunca no creo que nunca ya hemos pasado nada no es posible es imposible aguantar no es posible aguantar no es posible no es posible Tercera vez en Villa General Belgrano, una presentación a diferencia de las otras dos, que no sabía ni dónde venía, por así decirlo. Es la primera vez que me presentaba en Villa General Belgrano y fueron así localidades sabotadas, las noches increíbles y mágicas. Esta tercera vengo como más prevenido porque me está esperando mucha gente. Es una inmensa ruta que yo hago de 750 kilómetros a solas. Y es un compromiso también. No, es gigante la ruta y es muy solitaria, pero es para llegar a un gigante encuentro también. Es inconmensurable el encuentro y la gente que se convoca en esta causa y en este disco. Porque yo presento este disco, ya es una historia repetida, en donde yo quiero recuperar a un amor que me exilió de San Miguel hace seis meses. Y empezó todo con una zamba, en este disco hay una sola zamba. Y ahora hay tres zambas más. Eterno a tu lado, que es una zamba que está en internet junto con esta. Y hay dos que no están, que es Yo te sé y Amor y dolor. Dos zambas que en agasajo a la gente que venga el sábado, yo las elegí como para decir, las voy a presentar el sábado. Siempre y cuando no las graben ni las filmen. Entonces las quiero regalar, porque forman parte de una historia que yo quiero hacer de diez temas, en donde voy contando esa historia que faltan partes y la gente quiere saber algunas partes. Bueno, van dos zambas más. Y vas a contar también con la presencia de algunos invitados. ¿Cómo va a estar desplegada la noche? ¿A partir de qué hora también? Va a empezar a las once y media la función. Se divide en dos. San Miguel Sintumano se presenta a once y media, a una y media, calculo. Y supongo que a las dos de la mañana empieza lo que sería la sección tango, que es con Carlos Rodríguez, a quien yo lo bautizo también el Duende Rodríguez. Un guitarrista de acá, excepcional, realmente excepcional, con el cual compartimos unos tangos de salón sin ensayos previos. Nos sentamos y cantamos mano a mano para la gente. Ya se ha hecho esa función. También voy a contar con la presencia de un saxofonista, Stéphane Nassone. Es un francés inconmensurable lo que toca. Vamos a contar con la presencia de él. Y yo amenazo cantar hasta que me echen las autoridades, porque me gusta muchísimo cantar para todas las amistades de acá. Hay muchas amistades acá. Es un concierto que está más dirigido bien a la mujer que al hombre, ya que es un concierto en donde se convoca el amor, el dolor y el sentimiento por medio de ese no poder olvidar, por así decirlo, en donde yo hago tributo a un amor que intento recuperar. Entonces es una función muy emotiva en donde yo entrego mi alma y la gente de la villa, yo le debo a la gente, realmente adeudo a esa gente que ese concierto estalla, explota, como pasó la otra vez, pero es por la gente, no es porque yo tengo una cualidad o un talento. O sea, es tanto lo que se prepara la gente y lo que acompaña con ese silencio y en cada canción que el concierto se hace de una medida inconmensurable lo que sucede y los sentimientos que aparecen en él. Así que la invitación entonces a cámara, el sábado, la hora y el lugar. El sábado a las 23.30, con todo mi corazón, espero a todas las gigantescas amistades que me auxilian, me amparan, me refugian y me acompañan. Un beso. Un beso. Un beso.